Restaurantes, bares y discotecas compiten ahora con creativas fórmulas para evitar sucumbir en medio de las duras restricciones para enfrentar el COVID-19. Nuestro jefe de redacción, Gerardo Quintero, estuvo haciendo un recorrido por estos negocios. Adelante, Gerardo. Negocios solitarios. Esa es la triste realidad de muchos establecimientos nocturnos de la ciudad de Cali. Más de 500 de ellos han tenido que cerrar por efectos de la pandemia. Varios de estos negocios están implementando algunas alternativas para hacerle el quite a esta crisis. Veamos el siguiente informe. Desde llamativas propuestas como la Tempranoteca, venta de almuerzos en bares, desayunos internacionales y lluvia de cocteles, todos se buscan sus mañas para que sus negocios no transiten por la última rumba. Es así como les queremos presentar la Tempranoteca. Una experiencia con la salsa en un horario atípico, pero bioseguro. Nos vamos a ver este viernes y este sábado de 4 a 8 de la noche. Vamos a disfrutar de esa salsa que tanto nos gusta. La estrategia inicial fue reforzar los domicilios y empezar ese mundo de los domicilios que no lo conocíamos. Después de eso, empezar a cambiar los horarios. Yo creo que el caleño se tiene que acostumbrar a tener esos momentos de celebración en el restaurante, no solamente en la noche, sino en la mañana y en la tarde. Otros negocios del entretenimiento que nacieron durante la pandemia hacen apuestas audaces buscando a través de eventos como matrimonios, bautizos y hasta venta de almuerzos sobrevivir sin sacrificar a sus colaboradores. Desarrollamos plataformas de servicio a domicilio y lo que intentamos era detener lugares y espacios abiertos para que la gente se pudiera sentir muy cómoda. Ahora las restricciones que nos están poniendo al respecto, pues obviamente sí nos vemos bastante afectados. Que no solo vengas como a comer, sino también como que vengas y tardes con tus amigos. Lo otro que estamos haciendo es que cambies el espacio laboral, ya que llevamos un año como con toda la parte de trabajo en casa. Entonces como que vengas y disfrutes del aire libre, del espacio abierto que tenemos acá. Pérdidas que superan los 20 mil millones de pesos desde que arrancó la pandemia. Por lo menos 570 negocios cerrados y más de 12 mil plazas laborales que sucumbieron a la crisis. Es el dramático panorama de un sector del entretenimiento que hoy busca de verdad reinventarse en medio del mal paso de una pandemia que no termina. Más temprano, 4 de la tarde, dar de pronto promociones. Pero como te digo, la cultura caleña está para llegar antes a las 8 o 9 de la noche, ya cuando nos ha cerrado. Entonces el tema es difícil y por lo cual hemos reducido personal de trabajo y recurrir a otras alternativas. Cada 15 días estoy sacando menú variado, de lo cual la gente me apoya mucho, los clientes, los amigos. De no tener ese problema social del desempleo es apoyar en los negocios que estamos dando empleo. Y esos son los restaurantes, entonces tenemos que venir a almorzar, a desayunar, a comer en los horarios que podamos.